La orilla fresca Me sentí a tu lado sin hablar Bajaste tus ojos hasta mí Sentí tu calor Húmedo mi pelo en tu pecho Y yo solté Hombre amado Hombre amado Hombre que he llamado entre los juntos Junto al río Sí, sí, hombre que mi cuerpo Me enseñaste a conocer Y en tu cuerpo oscuro me encontré Hombre amado Hombre amado Vuelvo en esta tarde a recordar Hay un árbol seco junto a mí Ya no estás allí Tirado en el pasto Como aquel atardecer Vuelvo en estas aguas a buscar El sabor amado de tu piel Tan vacío estoy Callando los besos que no puedo dar de hoy Ay, hombre amado Ay, hombre amado Hombre que he llamado entre los juntos Junto al río Sí, sí, hombre que mi cuerpo Me enseñaste a conocer Y en tu cuerpo oscuro me encontré Ah, hombre amado 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 Gracias.